Hola chicos, problema de todo tipo, el doce. Un ciclista emplea tres horas para recorrer la distancia entre A y B. Otro emplearía solo dos horas, mal quiere decir que es más rápido. Si salen al mismo tiempo uno de A y el otro de B, ¿en cuánto tiempo se encontrarán? Se supone que van al encuentro el uno del otro. Bueno, aquí está el punto A y aquí está el punto B. El ciclista, el primero, el lento, emplea tres horas. Es decir, que cada hora, en la primera hora recorre esto, en la segunda, esto y en la tercera, esto. Mientras que el otro, o sea que el primero hemos dicho, si a esta distancia la llevamos D, ¿eh? ¿Qué velocidad tiene? Es decir, calcular la velocidad, y tranquilo que no te voy a hablar de física, es solo calcular la distancia que recorre cada hora, por hora. Es que eso se llama velocidad. Pero bueno, si no quieres oír hablar de la palabra velocidad, no hablemos. Y digamos que el primer ciclista recorre un tercio por cada hora. A la hora. Mientras que el segundo ciclista recorre un medio, es decir, la distancia media, por cada, por, por cada hora. Bueno, cuando se pongan, y digan, por el móvil o como sea, preparados, listos, ya. Uno saldrá hacia aquí, por ejemplo, el lento, y otro saldrá hacia aquí, el rápido. Si sale por aquí el lento y por aquí el rápido, en el mismo tiempo, que eso sí, cuánto tiempo van a tardar en encontrarse, no lo sabemos, pero los dos es el mismo. Cuando, claro, salen al mismo tiempo, se encuentran al mismo tiempo, pues los dos tardan el mismo tiempo. Entonces, supuestamente, el rápido habrá corrido más, o sea, más de la mitad, y el otro habrá corrido menos. ¿Qué distancia habrá corrido este? Hombre, pues, ¿veis usted? Si él va recorriendo la distancia de tercios por cada hora, de tercios por cada hora, si usted lo multiplica por el número de horas que esté corriendo, le saldrá la distancia. ¿Y cuál es ese número de horas que va a estar corriendo? Pues, como no lo sabemos, ¿cómo se llama lo tiempo? Tiempo. El tiempo que esté corriendo por el tiempo. Y, ¿qué distancia? ¿Qué distancia? Esto sería la distancia que corre el lento. La distancia que corre el rápido, esta, pues será lo que él corre cada hora, que es de medios que corre cada hora, multiplicado por el número de horas. Pero es que resulta que el número de horas que va a estar corriendo es el mismo que el otro. Es decir, también por T horas. O sea, que esto es lo que recorre el lento y esto es lo que recorre el rápido. Si sumamos las dos cantidades, si sumamos las dos cantidades, tiene que ser igual a la cantidad total. ¿Y cuál es la cantidad total? D. Entonces, cogemos esto, lo efectuamos y decimos D por T de T perdón, de T tercios más lo que recorre el rápido, que será de T medios de T medios es igual a la D total. Igual a la D. Y ahora ya habiendo hecho esfuerzos por no hablar de física, aunque esto acaba siendo lo mismo, pues vamos a hacer esto con un denominador sextos y sextos. He multiplicado a este tres por dos, pues dos de T más a esto lo he multiplicado por tres, pues tres de T igual a D. Dos de T más tres de T sextos, pues será dos más tres cinco de T sextos, igual a D. El seis que pase a multiplicar, que está dividiendo, pues seis de T. Perfecto. Oiga, que se está multiplicando y esto también, entonces decimos todo esto entre D se va a la D y todo esto entre D se va a la D. Me interesaba saber el tiempo, vale, pues tiempo igual al seis que está ahí arriba partido por el cinco. Seis quintos de qué? de hora. A ver, seis quintos de hora. Sí, pero ¿qué va a responder usted? Tardan seis quintos de hora. Hombre, dáselo en minutos. Entonces tú dices seis quintos de de una hora que son sesenta minutos será igual ya en minutos. Cinco entre cinco a uno sesenta entre cinco a doce. Seis por doce setenta y dos minutos. Setenta y dos minutos es lo que tardan en encontrarse. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.